Ante la llegada nuevamente de la temporada de lluvias y por los problemas que genera el Sanjón Lavapatas, la comunidad del barrio La Floresta se unió para realizar la limpieza del Sanjón en el sector de la Transversal 8 entre carreras 14 y 15, donde se ha presentado en el pasado represamiento de las aguas causando daños a las viviendas. Nos reunimos un grupo de vecinos, colaboradores de la Junta y aledaños al Sanjón, como lo anotaba, y acordamos hacer una jornada de limpieza para poder fraccionar esos bloques de cemento que cayeron desde junio pasado cuando el desbordamiento del Sanjón y así aliviar un poco el cauce porque cuando se venga la temporada invernal, entonces el Sanjón tendría menos capacidad de albergar todas estas aguas lluvias y no correrían normalmente. Ahora el pedido es a las empresas municipales para que les colabore con la maquinaria y la reubicación de un poste y la terminación de la limpieza del Sanjón para prevenir futuras inundaciones. Igualmente estamos como haciéndole a la petición nuevamente a Empredas Municipales para que nos colaboren y podamos terminar la limpieza acá, porque aparte de que los bloques fueron fraccionados y llevados a esas lagunas, también los señores que estuvieron allí haciendo el trabajo porque la comunidad quiso colaborar también con su cuota, algunos, entonces ellos también pudieron rozar toda esa maleza, igualmente están muy pendientes de que acá estén haciendo las zanjas para que el agua corra normalmente, lo que no sucede a través de la policía. Entonces el llamado fraternal a empresas municipales es que también nos colaboren con un poste que está junto del Sanjón, del cual también les hemos enviado fotografías porque creemos que está en inminente peligro para todos los vecinos. El represamiento de las aguas negras también está causando malos olores y generando enfermedades que afectan especialmente a los niños y adultos mayores. Es que esto no es de ahora, esto hace casi de 40, 50 años que tenemos este problema del Sanjón y ahí ves, anteriormente se nos saliera por la casa. Claro, no es que esto viene mucha mortecina y muchas cosas y aguas malas de por arriba, y la comunidad por aquí es muy sana porque si no ha sido por esta líder que tenemos Manolia, esto no sería nada aquí, francamente le digo. Al llamado de la Junta de Acción Comunal se unieron los habitantes del sector que ven con preocupación cómo las lluvias se aproximan y la amenaza continúa. Sí, cómo no, hay muchos olores. Hace tres días para acá viene como que abrieron unas cañerías porque no soportamos los olores en el barrio. Anteriormente no, lo tenían muy controlado. Y de aquí como de Carlos Olme para arriba, están saliendo vivitas las aguas negras. Y esto pues realmente le pedimos a la administración municipal por favor tener en cuenta esta situación que estamos viviendo para que en la medida ellos que tienen los recursos y las herramientas requeridas nos ayuden a hacerle mantenimiento adecuado a este Sanjón para que no se encharque el agua y así evitar enfermedades epidémicas, especialmente los mayores y los niños que son los más vulnerables.